Marta, ¡qué miedo! ¡Remi! ¡Qué guapo, tío! ¡Por Dios, un poco de fiesta! ¡Lo quiero, lo quiero, lo quiero! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por Dios, un poco! ¡No, no, no, no! Yo creo que no deben de atacar corazón, eh. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, qué porca! ¡Oh, tía, porca! ¡Hala, hala, hala! ¡Ves a la balón vuelo! ¡Oh, Dios! ¡Nadie, no es tu que te olvidaron, por favor! ¡Hala, a mí, por favor! ¡Ah! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Suscríbete al canal! que guapo, ya esta ya esta que guapo joder 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 dios oye cago en la puta que bueno tío se acabo lo que se daba niño se fue la primera tío